Y estamos escuchando la guitarra de David Gilmour que lo que nos interesa hoy es más que todo el instrumento por sobre el guitarrista yo busqué una de las guitarras icónicas en la historia de la música que es la Fender Stratocaster que en este momento suena con los dedos de Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd pero podríamos buscar cualquier otra la Gibson Les Paul por ejemplo, tan característica de Slash las guitarras Rickenbacker que usaban los Beatles y así vamos a encontrar un montón de marcas, las PRS de estos tiempos tan valoradas marcas boutique incluso pero todo esto tiene un origen ¿y cuál es el origen? es que un día como hoy se patentaba la guitarra eléctrica es decir, es el día oficial en el que alguien logró que se atribuyera su idea de tratar de que una guitarra sonara más fuerte y finalmente fue una patente que permitió después que otros fabricantes fueran por el mismo camino en 1937 se patentaba un día como hoy, 10 de agosto la primera guitarra eléctrica el instrumento por excelencia que corresponde al blues, al rock y a tantos otros géneros musicales de allí derivados y aún hasta nuestros tiempos así que eso pasaba en 1937 cuando el guitarrista George Bouchamp lograba esa patente de la guitarra eléctrica llamada The Frying Pan yo traje imágenes para que vean The Frying Pan es decir, la sartén ¿por qué le decían la sartén a esta guitarra? porque tenía la forma de una sartén y porque además era de aluminio una cosa tan extraña y de resonancia tan dudosa pero así fue la primera guitarra eléctrica patentada a ver, repasemos un poquito, al inicio del siglo XX la guitarra acústica era un elemento básico en la música rural americana sin embargo tenía una limitación que es que no podía alcanzar altos volúmenes había elementos por ejemplo de percusión que la tapaban entonces en la década de los años 30 George Bouchamp el creador que les mencionábamos buscó la forma de conseguir un sonido más alto, más fuerte que se escuchara más la guitarra y creó una guitarra tricono a la que le había puesto tres conos de aluminio para generar una suerte de resonancia la cosa no anduvo del todo bien buscó entonces un mecanismo para hacer que a través de captores una suerte de micrófono pudiera transmitir el sonido de una guitarra a un parlante que la amplifique bueno, incorporó a esa maqueta, a esa guitarra de ensayo que tenía un equipo tipo fonógrafo esa fue otra de las particularidades una guitarra con un fonógrafo adentro o cosa semejante para tratar de que sonara más fuerte bueno, logró hacer un transductor y de esta forma nació la guitarra eléctrica que fue... la empezaron a vender en 1932 pero se patentó un día como hoy de 1937 Rickenbacker tuvo mucho que ver con esos orígenes eran las marcas de guitarra que usaban los Beatles y fue una de las pioneras en hacerse de historias tempranas del rock and roll vendrían muchas otras marcas después la Fender Telecaster por ejemplo que fue también toda una novedad ya eran guitarras de madera estas que estamos mencionando vendría la Stratocaster en el año 54 las Gibson un poco más adelante y así las guitarras que hoy tenemos de variados tipos formas, colores para elegir pero todas apuntan a lo mismo a la historia del rock and roll que la sigue necesitando y vaya si es así bueno, vamos a mencionar el año 1940 cuando nacía Bobby Hatfield ese no era su nombre del documento Bobby Hatfield él se llamaba Robert es un cantante que hoy estaría cumpliendo 80 años pero bueno, lo perdimos hace mucho es esta voz maravillosa que todos recordamos por la canción Melodía desencadenada la escuchamos un poco Robert Lee Hatfield se llamaba ya no lo tenemos hace muchos años entre nosotros pero nació un día como hoy en Biverdam, Wisconsin esto es en los Estados Unidos fue un cantante, músico, compositor norteamericano dedicado a la música melódica principalmente que conocimos por The Riders Brothers que es el dúo que formaba junto a Bill Medley las dos grandes voces de The Riders Brothers y hoy estamos marcando al cantante de esa canción que todos recuerdan y que es la que vamos a escuchar una vez que terminamos este bloque así no les pisamos el tema que sabemos que es lo principal de todo esto bueno, les decía que Hatfield y Medley comenzaron su carrera discográfica en 1963 grabaron un par de singles no les fue tan bien como esperaban pero después pegaron You've Lost That Loving Feeling que era una canción que cantaba Bill Medley y que aparece por ejemplo en el film Top Gun muchos años después pero sin duda es que la canción más famosa de los The Riders Brothers es esta con la que ahora vamos a cerrar el bloque Melodía desencadenada que fue Top Ten en un montón de países y que se revitalizó volvió a los charts en el año 1990 cuando la usaron en la película Ghost La Sombra del Amor Patrick Swisey Demi Moore y Goopy Golper que estaba también allí no en esa escena tan particular pero sí en una película que fue tan pero tan vista y de la cual se recuerda su banda sonora los The Riders Brothers grabaron una versión especial para esa película también así que es una oportunidad para cerrar escuchando recordando la voz de Bobby Hatfield quien hoy cumpliría 80 años Muy bien con Bobby Hatfield entonces nos vamos a la pausa ya volvimos en la время a la vez se recuerda ¡También y a la vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!